Panther, Panther, Prometeo, Prometeo Prometeo, Prometeo, Prometeo Ahí está Prometeo, Prometeo Becamata, aquí lo tiene, aquí lo tiene Becamata Ya, Becamata primero Porque ahí está, el toque, está aquí No, Becamata, toca, toca Ya lo tengo Está abajo, está abajo Ahí está Prometeo, ve, mira, mira, mira Prometeo, ahí está el fondo Eh Eh, ahí está el fondo Al lugar, al lugar Ya va a caer, ya Lo contrario Está de la delfa Ya cayó, cayó, cayó Al lado Al la mierda No cayó nada Prometeo, Prometeo Han metido ahí Estoy congelando, lo estoy congelando Dale, dale, dale Prometeo, 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 Prometeo Estoy congelando, estoy congelando Estoy congelando, estoy congelando Dale, dale, dale Ya cayó Cuidado, fuimos, no apuntos, pego y acento No me busquen nada, solamente me doy que me diga Apuntaron, no? ¿Anotaron, no? Ah, me va a hacer ver 6 Me va a hacer ver 6 Me va a hacer ver 6 ¿Qué te doy? Oye, pero los vendes ¿Por qué se van? Los pasó de lado, pusieron de Prometeo Pero por... No me va a hacer ver en caso Hepin, me va a hacer ver Qué me va a hacer Lo que va a hacer Que me va a hacer Lo que tengo